Hola, soy tu Romeyto en la noticia Perros, muchos perros Es lo único que vemos en redes sociales Sin embargo, el estudio enseña que la gente lo que quiere es Está en gorilao En gorilao En gorilao, ando con el mono encaramao Sáquelo de la jaula porque el tipo está aquí ya En gorilao En gorilao Cuando te lo pases, nada más dale dos patas Y desde que se la de de una vez, pásalo pa' acá Porque tú eres de los que en los coros nunca ponen a Y desde que te pasan el tabaco le da con maldad Me fumo una vaina que me tiene ja 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 Tengo una nota arriba que me tiene la 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 Un amigo mío se me estunde barata aquí ja Que lo tiene kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Y voy a acercar un bate de paseo, ay que mareo, jaja Estoy que me río solo de todos los que veo Controle esa mueca, ca, 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 que eso se ve feo Engorilao, ando con el mono encaramado Saqué lo de la jadura porque el tipo está aquí llave Engorilao 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 Oye, bájale dos pa' que no me engorile Y tú sabes que yo cuando me engorilo Me pongo bruto, ve Cuando me engorilo es un pavo Es un pavo El chamaquito erótico en la casa El hombre de la violadera de Conejo DJ Alesi produciendo El clan de los guirugiru controlando Hay un tro de gente engorilao en la calle De gente que está cancaneando Adelante de la gente ¿Me entendiste, misifú? Por fin te dio la gana de llegar Sabrá Dios en casa de qué cuero estaba tú metido Y te dejó así, abatido Pero eso Engorilao Ando con el mono encaramado De garito por ahí Con un maldito tigre No puede ser El Goku ha visto la luna Yo no estoy viendo la luna Me he huelido gramos de perito El gorilao El gorilao En Monato y yo Encima de que no es para ganar Quiero acabar con la casa Brincando en los muebles Ensuciando muebles Como que tú limpias Abusador En cancaneo En cámara lenta como Morfeo Y voy a sacar un bate de paseo Ay, que mareo Estoy que me río solo De esto es lo que veo Controle esa mueca Que eso se ve feo Engorilao Ando con el mono encaramado Saquelo de la jaula Porque el tipo está quillado Y gorilao Yo me voy a burlar Yo le voy a frenar en el maquino Y ni siquiera me voy a desmontar Yo le voy a bajar los tristales Le voy a sacar la lengua Y de ello yo me voy a burlar